Dice que le fue arrebatada su cámara. El afectado acusa a la policía de haberle quitado su cámara filmadora. Ocho detenidos y una investigación inconclusa. Hoy, 16 de abril, se cumple un año del operativo armado de Lotelas Américas en Santa Cruz. Escenario donde Eduardo Rosa y otros extranjeros murieron activos con la policía, quedando solo dos sobrevivientes y abriendo una investigación sobre un supuesto grupo terrorista con intereses separatistas. Leyenda en húngaro en tumba de rosa. En el cementerio general se observó una rosa roja y un ramo de rosas blancas, además de una leyenda en húngaro junto a la lápida del supuesto terrorista. En ese momento sí había un rechazo de venir a Lotelas Américas. Pero ahora no, ahora más bien es la curiosidad. Hay la curiosidad, el hecho de venir y solamente pedir permiso. El gerente del Hotel Las Américas recuerda con amargura el llamado hace un año que le informaba sobre la balacera que se había registrado en su hotel. La balacera dejó daños que demandaron unos cincuenta mil dólares americanos en refacción. Un perjuicio en su momento y ahora una atracción turística. Hay muchos turistas que llegan y quieren dormir en la habitación cuatro cincuenta y ocho donde murió Eduardo Rosa. Por lo tanto, en algún momento se preguntarán, ¿la habitación de Rosa podría convertirse en el mayor museo del Hotel Las Américas? Que no mire para atrás porque me iban a timbrar. Y cuando me dejaron, me dijeron, si por lo que has hablado estás quedando libre. Detienen y liberan al trabajador de casa Asbun, Justo Romero Limón, quien había sido arrestado a las nueve de la mañana, fue liberado tras cinco horas. Denuncia haber sido presionado para involucrar a su jefe Alfredo Asbun en el caso terrorismo y vincularlo con Branco Marinkovich. Tras el interrogatorio, con una bolsa negra en la cabeza, lo llevaron a su casa y secuestraron veintidós rifles, dice. Cerco policial en casa de Ronald Castedo. Toda la jornada de viernes, más de media docena de vehículos de inteligencia y radio patrulla 110, además de unas seis carreras de televisión con sus unidades móviles, hacen vigilia en torno a la vivienda del expresidente de cotas. Incertidumbre, ya que se desconoce cuál será la misión, cuál el desenlace, o el porqué, la razón de la espera. Jindal intenta frenar el cobro de las boletas de garantías. La empresa india Jindal Steel ingresó una demanda preparatoria el 13 de abril, por incumplimiento de contrato, ya que según el contrato compartido firmado, el año...